presentamos un vídeo donde podemos ver la llegada del rap Yanuka Shlomo Yehuda a la tumba de Raquel esto ocurrió el 8 de noviembre de 2022 un vídeo publicado en el canal del mismo rabino y cómo vemos esa llegada el impacto que provoca en los fieles judíos vemos el alboroto vemos la multitud como se agolpa tratando de tocarlo cuando este rabino llega a la tumba de Raquel hay un reconocimiento por parte de toda la comunidad judía en este rabino de una sabiduría sobrenatural y así y también algunos le adjudican milagros la gente viene acá para recibir su bendición realmente es impresionante es impresionante como es como un equivalente a un papa judío es así vemos ahí como le besan la mano hay otro rabino le besa la mano le reconoce lo reverencia le traen niños para que los bendiga es impresionante ya le adjudican hechos milagrosos realmente está ávido el pueblo judío de la venida del mesías están todos esperando y entonces cuando aparece algún rabino con algunas ciertas características como las de este joven que no debe pasar los 32 33 años los judíos tienen la esperanza de que en cualquier momento sea revelado el mesías ansiado esperado vemos como hacen oraciones delante de él oran con él rezan con él lo tocan lo bendicen la verdad llama la atención llama la atención lo que está provocando les recuerdo es un vídeo que se publicó en el canal del mismo rabino Shlomo Yehuda pero que está dando vuelta al mundo y y se ha convertido viral por las características ahí vemos los jugadores de seguridad como los reverencias lo mismo que tienen que guardar el orden no saben cómo hacer para tocarlo para besarlo realmente es impresionante lo que ocurrió el 8 de noviembre del año 2022 allí en Belén en la tumba de Raquel la madre de Israel ahí se va ahí se va después de haber visitado la tumba de Raquel podemos ver realmente es para meditar es para meditar los tiempos que estamos viviendo Shalom 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 Shalom